alguna ilación, porque siempre si uno es persistente va a encontrar cabos en lo que fuese como lo diría el gran poeta Calvo, todo es merecimiento y eso es mi mi perspectiva sobre la creación o sea que todo tiene su sentido las cosas se dan y preconcebidas la verdad no nunca el tramado va a ser así voy a empezar con algo y al final va a terminar así no, no, la verdad y quizás no coincidimos Julio Cortázar una vez en una entrevista decía que un cuento o una novela en la medida en que tiene lógica, tiene secuencia ese cuento esa novela es la más la más fantástica la más convencional o sea que no es no obedecen a la realidad porque en realidad la realidad objetiva es un caos y cuando uno escribe o cuando uno trata de representar este mundo entonces el trabajo le va a salir como un caos porque realmente por ejemplo en este momento estamos acá es noche ahorita en otros países día en este momento estamos conversando en literatura pero en este mismo instante una mujer está pariendo que es el perro está pariendo en este momento alguien se está velando en este momento hay una pareja de enamorados que están haciendo el amor en este momento alguien está vendiendo bueno a un hielo por la calle en este momento los peces estamos durmiendo nadando no sé pero si acercamos esas realidades entonces y que yo quiero quiero en ese momento estas realidades representarlas le sale un caos ¿no es cierto? y entonces ya supongo que en ese sentido va su trabajo y eso es muy muy importante porque en realidad nosotros estamos acostumbrados a escribirlo clásico tradicionalmente darle un poco de gol un poco de secuencia pero como repito Cortázar no compartía con esto Cortázar siempre dice mi trabajo es real entonces también tiene que salir así con ese aparente en el caos ¿no? muchas gracias ¿alguien más? sí Mario el amigo Maquín de Carpo ah también ya perfecto ¿no? ¿no?